Bueno, sí, en realidad ayer se llevó a cabo la elección en toda la provincia, con mesas en Ciudad Capital y mesas en el interior, en total 13 mesas en los hospitales. Además, sobres que van a ir llegando del interior, porque hay localidades, por ejemplo, que tienen un afiliado o dos afiliados, eso es un sistema de sobre. Toda la logística a cargo del Correo Argentino. ¿Llegó a votar la totalidad del padrón o cómo han sido? No llegamos a la totalidad del padrón, históricamente el porcentaje de absades no superaba el 40%, pero en esta oportunidad estamos hablando de casi el 60%, se acercó a las urnas a votar, ese es un porcentaje más que alentador porque significa que el profesional tomó responsabilidad sobre este acto eleccionario, quiere formar parte del cambio, por eso es que se acercó a las urnas en forma masiva en toda la provincia. En este caso, ¿cuál es la información que llega, por ejemplo, del hospital San Bernardo, Papa Francisco y lo que es Materno Infantil, que son hospitales importantes de nuestra ciudad capital? Bien, por ejemplo, la lista celeste, que es la que encabezo, ha ganado en el hospital San Bernardo, ha ganado en el hospital Materno Infantil, en el hospital del Milagro, en el hospital de Ragone. ¿En el Oñatibia? En el Oñatibia también ganamos, se ganó en Campos Quijanos, se ganó en Güemes, se ganó en Moldes, en Huachipas, Cafayate. ¿Tartagal y Orán? Tartagal. Orán ganó la lista oficialista. Oficialista. Y en el Papa Francisco, por tres votos, también ganó la lista oficialista. De todos modos, a nosotros el escrutinio provisorio, que lo hacemos a través de los datos, y no son datos inventados, son datos fidedignos, porque tenemos la foto digital del acta. O sea que es la copia digital del acta eleccionaria, eso nos ha llegado a nosotros y sumamos un total de 146 votos hasta hoy, contra 89 de la otra lista, eso con una diferencia de 55, 57 votos, creemos con estos números que estaría prácticamente definido. ¿Se han podido llegar, claro, por lo que me estás diciendo, Federico, el mensaje al interior? ¿Solamente en Orán perdieron? En Orán porque la base de la lista se conforma ahí, la base de la lista oficialista se conforma ahí, y en el Papa Francisco, o sea que eran dos lugares que nosotros, inclusive en la previa, ya sabíamos que no era favorable, de todos modos lo del Papa Francisco para nosotros es maravilloso, estar a tres votos, nada. Así que, bueno, de todos modos vamos a esperar la llegada de las urnas y de los sobres en el transcurso de esta tarde y mañana, pero no creo que esta tendencia con los números que manejamos hoy revierte el resultado, ¿no? En este caso, digo, en el gremio de APSADE, ¿hay transición? ¿Cuándo, en el caso de ser los resultados que te den la victoria, ¿cuándo asumirías como secretario general? Los primeros días de diciembre sería el traspaso, pero de reafirmar, digamos, el escrutinio este el día de mañana, o hoy a última hora, nosotros pediríamos el adelantamiento de la entrega, porque consideramos que es innecesario estar hasta diciembre y queremos, si se confirma el triunfo, queremos hacernos cargo lo más rápido posible.